La noche es larga en Jesús María y el hambre seguramente aparece en algún momento. Además del cabrito a 150 pesos, la parrilla a 110, el locro a 70. En esta nota, opciones para los bolsillos. Bueno, estamos haciendo ahora mismo tacos. Tenemos tacos mixtos, tenemos de pollo, de ternera, de cerdo. También hacemos burritos, de todo un poquito. Y también tenemos la parte de tragos mexicanos. Los tacos los tenemos en 40 pesos, tenemos también sombreritos. ¿Eso serían empanadas? Algo parecido. ¿De qué se trata? Pollo con verduras y carne de ternera con verduras. ¿Súper light? Muy light. El choripán no puede faltar en ninguna fiesta. Pero además hay otro tipo de sándwich. Sándwiches de vacío. ¿Qué precio tienen? El sándwich de vacío 60 pesos y el choripán 40 pesos. Y después, ¿para una gaseosa o un vinito? Y tener 30 pesos, 45 pesos el vino, tres cuartos. Y sí, con el vino, el fernet o algo con alcohol, los gauchos sueltan la lengua en la pulpería. ¿La pulpería permite eso? Sí, sí. ¿Ejemplo de qué hablan los gauchos? No, todo trabajo, todo trabajo, trabajo. ¿Por qué le digas? Sí, no. ¿De qué se habla? No, de todo, de caballo. Muy bien. De pocas mujeres. Sí, señores. Las mujeres son las encargadas de hacer la comida. Estamos a pulo hoy, a pulo, a pulo. ¿Cuándo arrancaron empanando la carne? Hace como cuatro horas ya. Estamos a pulo, a pulo, a pulo. Sí, veo que es un trabajo súper productivo. Sí, sí, tenés que estar mucho, tenés que tener mucho movimiento. La milanesa, si bien es extranjera, ¿el sándwich de milanesa es algo argentino? A ver, pero imagínate, vendemos más de mil sándwiches por noche, obviamente, es argentino. Cuando vas a viajar, ¿qué te comes? Obviamente, ¿qué se llevan al camping, al picnic, qué sé yo? Un sándwich de milanesa. ¿Los mejores? Lo mejor está acá. ¿Cuánto sale? 40 pesos. Algunos eligen el hombre y su dama para la foto. Y otros, cortarse solos, comiendo un cheguzán. Perdón, un sándwich, sí, así, sin n y con g. ¿El sándwich sería algo criollo? Puede ser, puede ser. Y digamos, ¿no es un horror de ortografía? No, 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 es algo bien criollo. ¿Tienen ahí un exponente que le hace la propaganda? Claro. ¿Y de qué se trata este sándwich? Es algo igual que el chorri, digamos. Pan, lechuga, tomate, carne de cerdo o de vaca, digamos. Jaja, el trago helado se pasa con una sangría. ¿Qué es la sangría nevada? La sangría nevada es la tradicional sangría que conocemos todos, nomás que tenemos esta máquina nueva, que le da un efecto frozen, se llama. ¿Para vos lo voy a decirme? ¿Me lo quedo? ¿Te lo quedas? Sí, ahí vamos. ¿Te recomiendo a él también? Para el camarógrafo. ¿Lo recomiendas? Lo recomiendo.